La curiosidad es de soñadores, no de valientes. Antes me habría parecido que es algo bueno, pero ya no. Tienes la marca de buscadora. Los centinelas te vieron venir. ¿Eres Marea? Barrel dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital, Karja? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo, pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. ¿Entonces el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karja lo llaman Torre del Día. Está cerca de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, ya no importa. Nací allí. ¿Qué le ocurrió? La guerra. Los Karja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y escapé. Otros no pudieron. Los noranos retiramos a este sitio, Corona Madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. Aún ahora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una barrera entre el solminio y la tierra sagrada. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos habido de máquinas corrompidas al sur. Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. Corona de Madre protege los límites de la tierra sagrada. ¿Ves a muchos extranjeros? Sí. No en la propia aldea, claro. Pero sí allá en el valle. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nora. Si quieren. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores. Son un montón de tiendas y refugios derruidos. Los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. Estás al mando de las defiendas. Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a quince asaltos y desmanteló tres invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo. Apenas lo logré, llegué al final con un tobillo roto. Esto no es la prueba, Marea. Esto es real. No lo entiendes. ¿Mi puesto en Corona de Madre? Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si así debe ser, aquí estoy. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. Creo que los infieles Karya hayan vuelto a atacarnos. No puede ser. Aloy. Me alegra verte de una pieza. Quizás... Debería irme. Muy bien. huok. No soy de una pieza. elder heirlo. Un hombre de una pieza. El hombre de una pieza del problema, de una pieza, No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una niebla, blanca como un hueso. Vale, eso no ha sido muy alegre. No, no, no. No, no, no. La aldea abandonada que mencionó Marea está destrozada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí vienen, vigías corrompidos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 He hecho lo posible por limpiar la corrupción de este valle. Es hora de ver si los Kars ya me dejan atravesar las montañas. ¡Suscríbete! 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 Tiene buena pinta. ¡Suscríbete! 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 Día 8, tortura poca mierda. ¡Su puta madre! Un elevador averiado te aplastó el brazo y la clavícula Fue antes de que conocieras a Wyatt En una mina que hay detrás de la cascada Era un niñato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy el sol brilla sobre nosotros! El sol no ha arriesgado el pellejo. ¡Bajó! ¡Chica! ¡Acércate! ¡Chica! ¡Ven aquí! ¡Chica! ¡Chica! Pequeña pero robusta. Me servirá. ¡Bueno! ¿Podéis abrirme ya las puertas? ¡Ya habéis oído! ¡Abrid las puertas! ¡Y avisad al Capitán Balán! ¡Hacia dónde vas, Chica! ¡Al oeste! ¡A Meridian! ¡Abrid las puertas! ¡Vamos! La senda de las piedras rotas Es dura incluso en el mejor momento Deberías hablar con el Capitán Balan Llegó de Meridian no hace mucho Lo encontrarás en el fuerte En un balcón a la izquierda Mirando al valle Vale, gracias Somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias Por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz, Nora ¿Por qué? ¡Gracias! 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 El que dirija esto podría saber si Nakoa pasó por aquí. ¡Gracias! Ilegal. Y la vida de abajo es un gran�. ¡Gracias! 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 Solo un problema. Es lo que hay en las tierras, Banuk. Cuidado con los mercaderes, Oseram. Te intentarán engañar nada más verte. Hablaste sobre problemas en las tierras, Banuk. ¿Lo dije en alto? Me estaré quedando sordo por todas esas descargas de patas largas. Pero, oíste bien, acabo de volver del tajo. Fui en busca de chatarra valiosa y más esquirlas. Y supongo que no viste nada por allí. No. ¿Con los Banuk arruinados y gimiendo sobre nuevas máquinas y ánimas que hablan? ¿Qué es una ruta comercial sin comercio? Tan solo una ruta. ¿Hay ruta comercial? Creía que los Banuk no se relacionaban. Los Oseram y los Banuk somos vecinos después de todo. Unas cuantas montañas no pueden separarnos. Tengo algunos conocidos allí que siguen intentando ganarse la vida en el hielo, pero dicen que nada les funciona. Todas esas supersticiones y máquinas fuera de control no ayudan. ¿Qué eran esas nuevas máquinas y ánimas? La verdad no tengo ni idea. Por el número de funerales Banuk diría que del tipo de las que es mejor evitar. Ese no es mi estilo. Bueno, si llegas a mi venerable edad, preferirás recoger lo que dejan los cazadores en el solminio. Y hace más calor. ¿Qué es ese lugar? ¿El Tajo? Cuando los Karya empuñaron las armas y asolaron el límite de las tierras Banuk, estos dejaron atrás el Tajo. Es un campo de batalla de la guerra. Como el valle fuera de la tierra sagrada. Hay un paso montañoso en el extremo nordeste. Conduce hasta allí y está abierto para gente dura como tú. Pero no esperes ninguna bienvenida. Y mucho menos ahora. ¿Nuevas máquinas y ánimas que hablan? Me interesa. Eso pensaba. Solo hay que verte. No digas que no te lo advertí. Un sendero atraviesa las montañas al nordeste, pasando el cementétrico. No hay pérdida. Al otro lado encontrarás un billorrio. Tal vez allí alguien te convenza. Quizá... o quizá no. Gracias por todo. Ay, mis pobres pies. Los que menos esperan son siempre los que causan más problemas. El rey es 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 el